Bueno, para vos Romy, para vos, para que le haga falta ¿Cómo desactivar las notificaciones de los documentos de Google? Eso se hace desde el Drive Abrís el Drive, que te está generando el problema, digamos Y en este caso sería el Drive del Fry 2020 Te vas a la configuración arriba a la derecha, que es la ruedita dentada, el engranajito Vas a configuración Y en configuración tenés aquí unas solapitas En general hay una que dice notificaciones Y aquí está la madre del borrego El nudo de la corbata Correo electrónico Destilar acá, ves que dice recibir todas las actualizaciones de elementos de Google Drive por correo electrónico Pimba, desactivar y no recibes más notificaciones Listo